¿Cuál fue la oportunidad de tener una madre maravillosa, una madre iluminada, una madre inspiradora? Y era una de esas madres que por otro lado siempre admiré porque siempre trabajó, tuvo seis hijos, perdió dos hijos, hay que pasar por eso Y siempre se mantuvo con la fortaleza para no dejar escapar nada en nuestra formación Una de las cosas que hacía mi madre que llenó la casa de libros era poder advertir o ver más o menos en qué etapa de la vida estaban sus hijos como para tirarles sobre la Mesa de Luz el libro que ella pensaba que cada uno estaba preparado para leer Miren lo que les cuento Y así fue como un día me puso en mi Mesa de Luz el poder de la hora de Echartolet que fue un libro muy inspirador para mí y que en principio dio lugar a componer esta canción que se llama Ahora Aquí ahora, único tiempo y lugar donde mi vida existe, donde mi vida va Me gustaría estar presente, habitando siempre allí Pero maneja mi mente y me lleva por ahí Me lleva siempre al pasado, lo que no hace falta irme hace esperar por un futuro y me saca de la que ir Ahora, aquí ahora, con esa corriente subterránea de esa paz que me acompaña y que nunca te abandona Siempre sentes atentado como si hubieras planeado todo lo que está pasando Nunca nada ha pasado en el pasado, nunca nada pasará en el futuro Cada cosa que pasa en tu vida pasa siempre aquí ahora seguro Tú no eres tu mente consciente ni ese traje de carne que habitas Mucho menos todo lo que tienes, mucho menos todo lo que tienes Si la luz de tu ser te ilumina todo lo que ves de este mundo al revés Es maravilloso Pero la verdad si es que buscas la paz No verás con tus ojos Ahora A ti ahora Con esa corriente subterránea de esa paz que me acompaña y que nunca te abandona Siempre sentes atentado como si hubieras planeado todo lo que está pasando Tú ya tienes lo que necesitas Tu interior siempre lo estuvo gritando Pero tu mente hace tanto ruido No me sorprende que te cueste escucharlo Te propongo que uses tus sentidos Disfrutar lo que siempre has ignorado Que camines descalzo en el parque Es mejor si el pasto está mojado Todo lo que ves de este mundo al revés Es maravilloso Pero la verdad si es que buscas la paz No verás con tus ojos Ahora A ti ahora A ti ahora Corres a corriente subterránea de esa paz que me acompaña y que nunca te abandona Siempre sentes atentado como si hubieras planeado todo lo que está pasando Corres a corriente subterránea de esa paz Ahora vamos a pedir a mis o Questo Africo�� a un sobremisionero porque quiero toda la atención nos vemos en el próximo hotel